El esfuerzo dado a todos ha mostrado que hermanos siempre ellos serán, no importa quién de ellos caerá La inundicia y la malicia, el racismo discrimina a la gente que vivía sin un plato de comida Pero ser de clase alta no te lleva a ser mejor, sabo muchas veces de esto cuentan ya si Dios La realeza y la nobleza no son más que basura con aquel pensamiento que te lleva a la locura Pero él escaparía de una vida lujuriosa, ser libre él quería para cumplir su ansiosa La voluntad de ser un gran pirata y aunque él escapó de casa nunca se arrepintió Siempre él lucharía, hermanos, él forjó en los oscuros días Un gran lazo encontró